Bienvenidos a un nuevo video de este mini curso de Paypal. El día de hoy aprenderemos a cómo pasar dinero de Paypal a una cuenta bancaria. Porque como sabemos, Paypal no permite pasar directamente tu dinero de tu saldo de Paypal a tu cuenta bancaria y retirarlo. Eso Paypal no lo permite, así que hoy te diré las formas que yo utilizo para hacerlo correctamente. Así que empecemos con el video. Te diré tres formas que yo más utilizo para pasar mi dinero de Paypal a mi cuenta bancaria. Y para que tú las tengas en cuenta también. Y todo esto sin usar formas turbias como comprar criptomonedas y cambiarlos o cosas así. No, nada que ver. Quédate hasta el final porque la última forma que te diré es la más importante y la que más funciona de todas. Forma número uno, utilizando un exchanger. Un exchanger es básicamente una persona o un intermediario. Es esa persona que te intercambia el dinero de tu moneda, o sea Paypal, a dinero real o efectivo o transferencia bancaria. Eso es básicamente un exchanger para que lo entiendas fácil y rápido. Pero ahora me preguntarás, Fernando, ¿pero a dónde consigo un buen exchanger? Un exchanger de confianza. Pues para eso es fácil y únicamente te dirás a tu buscador de Google y buscarás exchanger. Y el lugar donde vives, por ejemplo, si vives en Argentina, pones exchanger Argentina Paypal. Únicamente pones así y acá te saldrán muchas personas que te pueden hacer ese favor o ese servicio. Lo que sí te recomiendo es que antes de utilizar alguno de todos estos exchangers, investigue bien el exchanger o la plataforma donde lo harás. Ya que en ocasiones puede ser un poco peligroso, pero por eso te digo, investiga bien la plataforma o la persona que te lo hará para que no salgas afectado. Forma número dos que yo más utilizo. Y esta es, no es una forma directamente de retirar tu dinero de Paypal a tu cuenta bancaria. Pero si es una forma, por así decirlo, de gastar tu dinero y es gastando tu dinero en tiendas que en tu país permitan la moneda Paypal o el método de pago de Paypal. Aunque no lo creas, muchas personas únicamente quieren comprar en línea y pues por eso quieren retirar su dinero. Pero en ocasiones no es importante o no es un requisito hacerlo. Ya que si tú únicamente vas a comprar en línea, puedes hacerlo desde tu cuenta de Paypal. Si la plataforma o tienda que donde tú lo vas a hacer lo permite. Es por eso que si tú vives en El Salvador, únicamente si estás viendo desde El Salvador esto, vale para ti. Pero si tú vives en El Salvador, aquí arriba te estaré dejando un video donde hice un video hablando sobre las tiendas acá en el país que permiten pagar con Paypal. Para que vayas y lo veas y puedas aprovechar a gastar ese dinero que tienes en Paypal y que no lo puedes sacar y compra algo en esas tiendas. Pero si tú vives en otro país, pues basta con que vayas a Google, busques tiendas que permitan Paypal. En mi país, ya sea en Argentina, México y ahí te aparecerán muchas tiendas que lo permiten. Y la forma número 3 y por la cual tú llegaste hasta este video, ya que esta forma es la mejor de todas. Es utilizando Payoneer y Paypal, las dos juntas. Y eso ya lo dije en otro video, pero ese video las personas no lo vieron mucho, así que lo repetiré nuevamente. Payoneer es la plataforma por excelencia si tú tienes dinero en Paypal y quieres pasarlo a tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Payoneer, para los que no saben qué es, es una plataforma multinacional que es de todo el mundo y que permite en cualquier parte del mundo asociar tu tarjeta de débito, tu cuenta bancaria a ella. Y ahí sí puedes retirar. Incluso puedes tener tu propia tarjeta de Payoneer y puedes pasar tu dinero ahí fácilmente y comprar en tiendas en línea, tiendas físicas en el país, de donde seas. Y esa es una gran ventaja. Ahora, esta forma, como te digo, es la más efectiva de todas y a las que más funciona, sea de donde seas. Así que te la recomiendo. Lo único que necesitas es, número uno, tener una cuenta en Payoneer. Número dos, tenerte tu cuenta de Payoneer verificada correctamente con todos los pasos. Y número tres, saber vincular tu cuenta de Payoneer a tu cuenta de Paypal. Y número cuatro, saber pasar tu dinero de Payoneer, o mejor dicho, tu dinero de Paypal a Payoneer correctamente para luego retirar ese dinero a tu cuenta bancaria. Como ves, no es un proceso sencillo, pero sí es el proceso más efectivo a largo plazo. Que si no sabes cómo hacer todo ese proceso, acá en la pantalla se estará dejando una lista de reproducción donde te enseño desde cómo crear una cuenta en Payoneer, hasta cómo, si ya hice ese video, pues ahí estará, hasta cómo pasar el dinero de Paypal a Payoneer. Así que ve a ver esa lista de reproducción completa si te interesa este tema. Recuerda suscribirte y, gente, hasta la próxima.